Más de un año de pandemia y las fiestas clandestinas de los famosos no han parado. Aquí te contamos de las celebraciones más escandalosas que no han terminado nada bien. En diciembre de 2020, el youtuber Yao Cabrera protagonizó un tremendo encuentro en la localidad de Benavides, al norte de la provincia de Buenos Aires. El viral momento se hizo conocido porque se desarrolló en medio de la emergencia sanitaria, sin medidas de seguridad y con más de 100 participantes. El conocido influencer fue denunciado por los vecinos y el hecho derivó en un escándalo mediático entre el youtuber y el intendente Ariel Sujarchuk, porque la discusión se trasladó a las redes sociales debido a que la autoridad denunció que estaba siendo víctima de acoso virtual y de amenazas luego de claustrar la fiesta clandestina de Yao Cabrera. Incluyendo también al intendente Ariel Sujarchuk, creo que nos equivocamos, creo que hicimos las cosas mal y estamos arrepentidos. El implicado fue detenido junto a otros 32 jóvenes y menores de edad. El 31 de enero de 2021, la cantante chilena Cami no solo fue sorprendida por participar en una fiesta, sino que fue detenida por realizar la reunión clandestina en su departamento, ubicado en un hotel en la comuna de Las Condes, en Chile. La cantante fue acusada de irrespetar las normas de seguridad y aunque ella aseguró que era una junta entre amigos y que estaban jugando cartas y yenga, ocho personas fueron detenidas. Pensaríamos que aprendió la lección, sin embargo, luego se viralizaron otras imágenes en las que se ve al cantante disfrutando en una fiesta en Miami, nuevamente en medio de la pandemia y sin medidas de bioseguridad. Los internautas con esta segunda vez solo pedían que no regrese a Chile. En Colombia, las fiestas más sonadas también involucran a artistas y famosos muy reconocidos. En julio de 2020 circularon fotos del cantante de vallenato Daniel Calderón y su hermana Lili Calderón. No solo que hicieron una fiesta de cumpleaños de Daniel Calderón sin medidas de bioseguridad, sino que tuvieron la visita de un gran número de personas además de cantantes del vallenato. Las imágenes causaron indignación en varios usuarios en redes sociales, ya que sin importar las medidas y restricciones debido al coronavirus, los artistas decidieron irse de fiesta. Recién este mes de mayo se hizo público un video de una fiesta realizada en noviembre de 2020 en un reconocido bar en un barrio privado de Argentina, en el que habría participado el músico Facundo Arana. Y aunque el también actor argentino ha tratado de desvincularse, muchos ya lo juzgan por irrespetar la cuarentena. Si creías que solo se involucraban a famosos, pues no. En abril de este 2021, en la comuna capitalina de Providencia, en Chile, detuvieron a 29 empleados del Centro de Testeo de COVID por realizar una fiesta clandestina. Sin miedo, los profesionales más entendidos del riesgo del virus no les importó y violaron la cuarentena. No cumplieron con ninguna de las precauciones de distanciamiento y uso de mascarilla. Además, comían y tomaban alcohol sin respetar nada. Sin duda, la lista de figuras públicas involucradas en estos escándalos es inmensa. Otro famoso que generó polémica por incurrir en una conducta de irresponsabilidad fue el jugador chileno Iván Morales. Su fiesta prohibida ni siquiera fue discreta porque la celebró lanzando fuegos artificiales desde el balcón de su departamento, sacado de otra realidad y sin miedo a nada. El piloto de Rally Samuel Israel también recibió una querella criminal a inicios de este 2021, esto por estar involucrado en una fiesta clandestina en la exclusiva playa de Cachagua. Su plan fue celebrar la llegada de Año Nuevo en medio de un ambiente privado con 150 personas, pero los vecinos decidieron denunciarlo por la extensión de la fiesta, la cantidad de invitados y el desenfreno registrado. En Chile, otra famosa fiesta que también llamó la atención y causó indignación fue la que asistió el fiscal Pedro Pinochet en plena cuarentena y con más de nueve personas. Tras ser sorprendido en la fiesta clandestina, a la autoridad le iniciaron un sumario administrativo y además fue detenido por el delito sanitario en el contexto de la cuarentena. Pero de los países latinoamericanos con famosas fiestas clandestinas, Ecuador no se salva. En el país, una de las fiestas más escandalosas fue la que se realizó en un hotel de lujo en Guayaquil. Las imágenes de una fiesta de graduación circularon por las redes sociales y no se trataba de famosos, pero sí de personas un tanto privilegiadas. Al respecto, no se pronunció ni la alcaldesa ni otras autoridades. Los famosos más famosos también se han ido de fiesta, pero en Australia. Zac Efron fue el primero, luego le siguió Mac Wolverine, Matt Damon y decenas de otras celebridades que hicieron de Australia su casa durante la pandemia. Recientemente llegó Julia Roberts, que tiene previsto filmar una película con George Clooney a finales de este año. En medio de la pandemia de COVID-19, parece que la mitad de Hollywood se ha mudado a este país al que ven como un lugar idílico libre de coronavirus. Mientras que para los propios australianos existen varias restricciones que no les permiten retornar a su hogar, los famosos se pasean sin miedo al virus. ¿Tú qué opinas? ¿Sabes de más fiestas clandestinas? ¿Crees que los famosos deberían pagar con cárcel esta irresponsabilidad? Déjame saber tu opinión en los comentarios y no olvides compartir este video.